Ángel Debrito y Laura Upfal protagonizaron un tenso cruce de información sobre la posible reentrada de Marcos Ginoukio a Gran Hermano. La disputa comenzó cuando la periodista desmintió la información del conductor sobre el regreso del ex ganador al reality, lo que provocó una fuerte reacción de Debrito. La polémica se originó a principios de mayo, cuando Ángel Debrito afirmó con seguridad que Marcos Ginoukio no volvería a entrar a la casa de Gran Hermano. Marcos no quiere saber nada, desde el primer minuto dejó en claro cuál era su camino, y no se quiere correr de ahí. La reunión se hizo, pero los representantes de él fueron con él, no, como respuesta. ¿Qué va a hacer Marcos en la casa de Gran Hermano? ¿Va a ir a cenar con Catá? ¿Va a ir al debate? ¿Va a ir a saludar a Del Moro? No va a hacer absolutamente nada. No va a estar en Gran Hermano. Lo quieren meter como sea, pero Marcos dijo que no, afirmó Debrito en su programa. Sin embargo, conforme se acercaba la final de la actual edición de Gran Hermano, prevista para principios de julio, surgieron nuevas informaciones que contradecían las palabras de Debrito. Según estas nuevas versiones, Marcos Ginoukio habría recibido una oferta de Telefe a través de sus representantes, y esta vez habría aceptado participar en la final. Recibió la propuesta de Telefe a través de sus representantes. Ahora le ofrecieron entrar a la final y, dijo que sí. Marcos entraría el último o los últimos días. Van a ser tres finalistas y Marcos, que los acompañará durante sus últimas horas en la casa, aseguró Debrito en una emisión posterior del AM. Debrito también mencionó que había un acuerdo financiero de por medio. Está todo arreglado. Se pusieron de acuerdo con el dinero. Cobrará una suma importante en dólares. Las pelotas desembolsan y Marcos entra, comentó, refiriéndose a la negociación monetaria que habría facilitado el acuerdo. Ante estas afirmaciones, Laura Uffal no tardó en reaccionar y desmentir públicamente a Debrito a través de la red social X. No es verdad que Marcos vaya a entrar a gran hermano porque la producción jamás habló con él. Es todo mentira, escribió Uffal, cuestionando la veracidad de la información proporcionada por su colega. Decide la producción, no decide Marcos. Y ni lo llamaron, esta es la realidad, añadió. La respuesta de Debrito no se hizo esperar y fue contundente. Me desmiente todo. ¡Qué mujer pesada! ¿Qué le dan, un sobre más? Me tienen los huevos llenos. El fanatismo te cegó, Lau. Confirmado, replicó, visiblemente molesto por la situación. Este intercambio evidenció la tensión entre ambos periodistas y dejó en el aire una serie de dudas sobre la verdadera situación de Marcos Ginoukyou y su posible reingreso a gran hermano. Por un lado, Debrito aseguraba con firmeza tener información confirmada sobre la participación del ex ganador en la final del reality, respaldado por acuerdos financieros. Por otro lado, Uffal sostenía que todo era una invención y que la producción nunca había contactado a Ginoukyou. Este cruce de información entre Ángel Debrito y Laura Uffal no solo refleja la competitividad y las rivalidades en el mundo del periodismo de espectáculos, sino también la complejidad de manejar información sensible y exclusiva en el contexto de un reality show popular como gran hermano. La disputa pública entre ambos profesionales demuestra cómo la presión por obtener primicias y mantener la credibilidad puede llevar a conflictos abiertos y a una batalla por la verdad. Al final, este tipo de situaciones pone de relieve la importancia de la verificación de la información y la ética periodística. La audiencia, que sigue de cerca estos programas y sus protagonistas, se encuentra muchas veces en medio de estas disputas, intentando discernir qué versión de los hechos es la correcta. En el caso de Marcos Ginoukyou, el tiempo dirá cuál de los periodistas estaba en lo correcto, pero mientras tanto, el drama en torno a su posible reingreso ha mantenido a todos expectantes y enganchados al desarrollo de los acontecimientos. A mí me gusta que entren. Lo que no me creí es la falsa sorpresa de los panelistas. Sí, claro. Yo creo que se van a matar hoy, mañana se van a matar, va a ser una guerra de goza adentro, va a terminar todo pésimo, uno va a llorar, ahora se va a emocionar, Seferino va a tratar de ser más protagonista que Uffal, Juli Poggio, sí, obvio. Yo me la imagino a Laura que entre y le da un discurso a Furi. No, no le pueden decir nada. ¿Un ejemplo de mujer? ¿Por qué no? ¿Su opinión? No, 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 si hacen eso, no. ¿Cómo? No, no pueden empezar a hablarles, les pueden decir de últimas qué litros que son. ¿Para qué va a entrar? ¿Para decirle no te muevas? No sé, espero que no le digan nada. Si no le va a dar un discurso del exterior, ¿le puede dar su punto de vista con respecto a la personalidad? No, pero no, no se puede eso. ¿Por qué no le puede hablar? No la puede decir. Porque no lo pudieron hacer los familiares, no lo van a poder hacer los analistas. Mirá si entra Laura Uffal y Furi a la ver, ¿y si esta quién es? No, pero no me interesa. No me interesa, ¿por qué no me interesa? Quiero ver a Juli Poggio. No, por la ver. Yo pensé lo mismo, mirá si no los ubican a todos. Claro. Claro, puede pasar, eh. Pero son los del año pasado. Y suelperes se veía entangada. Pero para así, la familia le dijo, seguía adelante todo. Pero eso sí, pero todo recauceado todo. Claro, hace tiempo. Porque esa noche cuando lo anunciaron dije, si no conoce a alguno. No, pero los deben haber. ¿Por qué es tibes que no miraban la tele? No, pero sería increíble. Ya una vez que pasó el casting, ya se... Es muy de manual, está muy brifiado todo, me parece. Brifiado, me gustó. Zoe hoy dijo que no sabía cómo era el tema de Gran Hermano, que ellos tenían que limpiar. Pero Zoe no sabe ni dónde está en tiempo de espacio. No, y ahora vamos al quilombo de Zoe. Pero antes les cuento lo de Marco, porque si no, no me dejan en paz. A ver, esperen que me están escribiendo de Telefe. ¿Qué te dicen de Telefe? ¿Qué pelota la, qué bola? Sí, ¿qué bola? Bueno, hay una interna, me dicen, porque no sé si van a entrar todos los panelistas. Yo pensé lo mismo. Me llevó la misma data. Por eso está llorando Laura. Por eso llora Laura. No, Laura entra, Laura entra. Laura va a entrar. Es la favorita de Santiago. Y la más importante. Y la más importante también. Sí, obviamente. Sí, obvio. Ni hablar. Y si no entro a Dinamita, a Telefe. Está bien que si te llevó la misma data que a la que guarden, está bien que la guarden. ¿A quién guardan? Pero Pepe, ¿vos qué me estás hackeando el teléfono? No, no. ¿Qué sabes con quién estoy hablando? Acaba una pedaza de Telefe me dice, todos no van a poder entrar. No, porque rotan ellos. ¿Quién no? Los que estén... Bueno, yo interprecio mucho. Pero 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 yo interprecio mucho mucho. Porque después Santiago dice, no, es todo mentira. Yo interprecio que eran los de ayer. Sí, Seferino va a entrar. Seferino va a entrar. Laura, Laura, Seferino. Pilar Esmir no creo. No, no. ¿Cuántos van a entrar? Gaston, sí. Sol Pérez también. Gaston, sí. Los cuatro de siempre seguro. Y Sol Pérez también. Los cuatro fantásticos. Son cinco. Se me ha parado de contar. Hoy entran cuatro. Listo. Nada más. Si funciona, mañana empieza a entrar gente. Sí, claro. La gente que pasa por la puerta entra. Para mí no entra Juli, entonces. Hoy entran cuatro. Ayer bajó dos puntos Santiago, no duerme. Está pensando qué corno va a ser. Tiene sentido que a Julieta la deje para más adelante. Sí, porque es ex gran hermano. Para mí son Sol, Laurita, Sefe y Gastón. ¿Cómo lo veo? Sí. Lo veo. Está tan quisquilloso, puteando. Demasiado quisquilloso para el Santiago que yo conozco, que le encanta cortar así, diseminar. Y no, es tremendo. O sea, lo veo como que... Para mí se juntaba con Laurita. Con una agenidad a lo que es el medio, ¿no? Como diciendo, yo no pertenezco a eso. Yo soy de otra cosa. Sí. No, no, no. Él es de los nuestros. Vos decís que está un poquito snob. No sé si snob... Se snobió un poco. Pero por ahí me parece que quiere cortar el perfil, ¿no? A él le encanta la sangre. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Le fascina. ¿La sangre? Él dice que no. ¿Qué? ¿Está diciendo que no? Chicos, ¿qué es Drácula? No quiero verlo en los portales después. No, por favor. No, no, no. Pero yo lo conozco habiendo trabajado en mi fama. Porque lo adoro a Santiago, es amigo. Yo también. Lo recontraquiero y aparte un gran compañero de trabajo. Por eso me da gracia cuando... Claro, cuando la... Este año, Gran Hermano, no los participantes. Los de afuera se están convirtiendo en una secta. Me preocupan. Están todos se movirtiendo. Sí, sí, sí. Acá me da... Parece re secta. No tienen humor, nada. Me está avisando una pelota de PNF que Juli Poggio no entra. ¿Viste? Pero tiene sentido porque seguramente la tienen más a la mano. La van a guardar. Que entre con Nacho, seguro. Claro, más adelante, con la Tora. No sé, no sé. No sé si entra. Bueno, Marcos. ¿Debuta en el teatro? Apasionante. Te cuento. ¿Quién debuta en el teatro? Ah, Juli Poggio con la hermana en un... Pero si ya debutó. No, bueno, ahora en un infanto juvenil para niños sola con la hermana. No le fue bien con lo de YouTube con la hermana. ¿E insiste? Y ahora van a hacer una obra de teatro para los niños. Si no le acaba de ir bien con YouTube, ¿para qué? Porque al final degeneró el canal de YouTube en tutoriales para maquillarse y arreglarse. Porque para mí la sigan más las adolescentes. Claro, los pibes no aprendieron, entonces vamos a maquillar. Y hacen como tutoriales. Está bien, está bien. ¿Van a ser un infantil en el infierno? Sí, en el teatro. Me dio la primicia hoy Pía. Ah, qué guay. Pía están todas, no se pierde nada. No, no sabés lo que es. Escúchame, Marcos, DGH, ingresa o no ingresa a la casa que es lo que están pidiendo sus fanáticos desde que se fue campeón de esa casa, desde esa salida gloriosa que estamos viendo ahí, que hablaba con Dios, no sé con quién hablaba, la luz, toda la puesta en escena. Estuvo muy bueno, la verdad estuvo muy bien realizado por la gente de Telefe. Fue un muy lindo final para el reality del año que viene. Vamos a ver qué hacen este año. Si llegas al FURIA, agarrate, un momento así no va a haber. No, FURIA tendría que ir a invitar la casa cuando sale, claro. Claro, no va a agradecerle al cielo. Pero Marco Ginocchio recibió la propuesta de Telefe a través de sus representantes. Él ya había recibido la propuesta hasta en el debate y dijo que no, que no quería saber nada. Yo no sé por qué reniega tanto gran hermano. No quiere, bueno, hay alguien que no quiere. Bueno, es una... No es que reniegue, no quiere. Reniega. Ahora le ofrecieron entrar en la final. Ok. ¿Qué dijo? Que sí. Ah, bien. Interesante. Marcos entraría los últimos, no sé si los últimos días o el último día. Todavía no sé cómo va a ser la final, pero Santiago ya contó que es de tres este año, no de cuatro. Sí, dijo de tres. Y el cuarto va a ser Marcos, que va a ingresar para acompañar a los tres finalistas en las últimas horas dentro de la casa. Me gusta. Hasta acá está todo arreglado, se pusieron de acuerdo en el dinero, una suma importante en dólares. Me encanta. Así que si las pelotas desembolsan eso, Marcos entra. Si no está eso, Marcos se queda en su casa. Con la guita que están ganando. Y hay una movida previa que quieren armar, que es Juli y Nacho, también antes de la final, no sé si una semana previa. Bueno, entrarán en la última semana también. Juntos, no en un congelado, por eso es que Juli hoy no entra a la casa, que entran los cuatro que dijimos. Sí, basta de congelar, basta. Bueno, les veo con...